4, 3, 2, 1, vamos, 200 que dar por izquierda, derecha 4, no cortar estrecho, y 300, y 300, y ahora izquierda 4 y 100, izquierda 4 y 100, y ras por centro para derecha 8, izquierda 4 y 100, y ras por centro para derecha 8 y 150 a trazar, y derecha 7 para derecha 6, menos no cortar, derecha 7 para derecha 6, menos no cortar, y 150, y ahora izquierda 8, y en ras derecha 5 pisar, derecha 5 pisar, 70, y ahora izquierda 4, larga 55, y 100, izquierda 5, izquierda 5, y 100, y ahora izquierda 6 vista y 100, y ras por centro, largo 95, acaba en derecha 5 pisar, acaba en derecha 5 pisar, y 300, y 300, y ahora izquierda 5, izquierda 5, por derecha 5, larga 55, acaba en ras, derecha 5, larga 55, acaba en ras, para izquierda 7, larga 125, y 300, y 300, y ras por centro, y para izquierda 7, y 200, y ras por centro, largo 95, y 100, y derecha 5, y 100, y derecha 5, y 100, y derecha 5, y 100, y ras por izquierda y 150, ojo Fernando, derecha 2, ceñir en cruce, y 100, derecha 5, no cortar, derecha 5, no cortar, para ras por centro, por izquierda 4, descoloca, izquierda 4, descoloca, y 70, y ahora izquierda 5, y 70, y ahora izquierda 7, y 70 frenando, izquierda 2, ceñir en cruce, izquierda 2, ceñir en cruce, 100, y ahora izquierda 4, no cortar, izquierda 4, no cortar, y 70, derecha 3 pisar, 70, derecha 3 pisar, y 80, frenando derecha 2, menos ceñir en cruce, derecha 2, menos ceñir en cruce, y 300, 300. Y frenando mucho en ras por centro Para izquierda Dorceñir Frenando en ras por centro para izquierda Dorceñir 50 Y tarde derecha 3 no cortar Tarde derecha 3 no cortar Y 100 y ras por centro 200 Ras por centro 200 Y tarde derecha 4K larga 55 Derecha 4K larga 55 200 Y ahora izquierda 4 se abre Izquierda 4 se abre 70 Y ras por derecha para derecha 3 menos K Derecha 3 menos K Y 150 a trazar y derecha 7 vista Derecha 7 vista 70 Izquierda 7 y 80 Y ahora izquierda 6 y 100 derecha 8 pisar Y 100 derecha 8 pisar Y Dorceñir frenando en ras por centro Para derecha 4 sucia Frenando en ras por centro para derecha 4 sucia 60 y ahora izquierda 4 pisar Izquierda 4 pisar Ahí está Y ras por centro largo 55 Y 100 Y frenando en ras por centro largo 95 Y frenamos izquierda 3 menos ¿En ese? Sí izquierda 3 menos aquí Frenamos aquí ahora Oh Y 400 Y frenamos En derecha 2 no cortar engaña Frenando en derecha 2 no cortar engaña 70 con presión y ras por centro 200 Y ahora izquierda 4 se cierra 3 menos en muro Izquierda 4 se cierra 3 menos en muro 3 menos en muro Y 100 Y D8 70 D8 70 Y en bote derecha 6 En bote derecha 6 70 Izquierda 5 en ras Izquierda 5 en ras 200 Y 200 Y ahora I8 para izquierda 7 Para izquierda 5 en árbol Izquierda 5 en árbol Y 150 Y derecha 7 vista Y 200 Trazar Y derecha 5 menos larga 75 No cortar Derecha 5 menos larga 75 No cortar Para ras por izquierda Para derecha 6 pisar Y 70 Izquierda 2 no cortar Gravilla Y aguantar Izquierda 2 no cortar Y gravilla y aguantar Y 80 Y ras por centro Largo 35 Y derecha 2 menos K Derecha 2 menos K Y ras por centro fondo 200 200 Y ahora izquierda 5 Larga 125 Aguantar Izquierda 5 Larga 125 Aguantar Y 150 Y ras por centro 100 Y frenando Y quedar por izquierda Derecha 2 no cortar En segundo cruce Derecha 2 no cortar En segundo cruce Y 70 Y ras por centro doble Y 150 Con presión 150 con presión Y quedar por izquierda Derecha 5 Ceñir y esquina Y 150 Derecha 5 Ceñir y esquina Y 150 Y frenando En ras por centro Para derecha 5 menos lenta Y 70 Frenando mucho Izquierda 2 parado Izquierda 2 parado Esta Y 100 En bajada Y tarde derecha 2 menos parado Tarde derecha 2 menos parado 150 Y frenando izquierda 1 menos lenta Frenando Izquierda 1 menos lenta 70 Y derecha 7 Para derecha 4 menos En puente estrecho Derecha 4 menos En puente estrecho Y ahora izquierda 4 menos Ceñir Izquierda 4 menos ceñir Y 150 Y 150 a trazar Y derecha 5 Larga 75 Se cierra a 3 menos Derecha 5 Larga 75 Se cierra a 3 menos Y 150 a trazar Y ras por derecha Y derecha 4 Larga 75 Se cierra a 1 Derecha 4 Larga 75 Se cierra a 1 Para izquierda 4 Para izquierda 4 Larga 325 Se abre y se cierra Y vuelve a cerrar Y aguantar Y vuelve a cerrar Y aguantar Y 100 Y derecha 2 menos No cortar en cruce Derecha 2 menos No cortar en cruce 200 Y ras por centro Larga 95 70 Y frenando Izquierda 2 No cortar 70 Frenando Izquierda 2 No cortar Y 70 Izquierda 5 Sucia No cortar Izquierda 5 Sucia No cortar 70 Izquierda 2 En cruce Izquierda 2 En cruce Y 300 300 Y frenando Derecha 2 En cruce En poste Frenando Derecha 2 En cruce En poste Y 100 Y ras por centro Larga 95 Y frenando Derecha 2 En cruce Frenando Derecha 2 En cruce Derecha 2 En cruce Y 400 Y frenando Izquierda 2 En cruce Frenando En izquierda 2 En cruce 200 Y ras Y ras por centro Fondo 500 Y con presión Derecha 5 Pizar Derecha 5 Pizar Derecha 5 Pizar Aquí 150 Derecha 5 Pizar Derecha 5 Pizar Esta también Y 100 Tarde Derecha 5 Menos Larga 55 Agua Y sucia Larga Y sucia Y ahora Izquierda 6 Y 100 Izquierda 7 Vista Izquierda 7 Vista Y 200 Izquierda 8 Y 150 Frenando Engaña Izquierda 2 No cortar Pizar Sucia En cruce No cortar Pizar Sucia En cruce Y 150 Y ahora Derecha 4 Sucia Para Izquierda 5 Pizar Para Izquierda 5 Pizar Y 200 Y frenamos El señal Derecha 3 Aguantar Derecha 3 Aguantar Y 100 Y ahora Izquierda 5 Para Derecha 4 Pizar Sucia Izquierda 5 Para Derecha 4 Pizar Sucia Y 100 Y ras por centro Largo 95 70 Y ahora Izquierda 5 Y 70 Y ahora Izquierda 5 Y 150 Y ras por centro A cuerda Te saltas Ras por centro A cuerda Te saltas Para Derecha 5 Ceñir Derecha 5 Ceñir Y 100 Y ras por centro 100 Y ras por centro 200 Y frenando Derecha 2 Ceñir Derecha 2 Ceñir 150 Y ras por centro Y 100 Y ras por centro Fondo 300 300 Trazar 300 Trazar Izquierda 5 En gravilla lenta Izquierda 5 En gravilla lenta Y 100 Ras por izquierda Y 150 Ras por izquierda Y 150 Trazar Y derecha 2 En cruce No cortar Derecha 2 En cruce No cortar 100 Ras por derecha Para izquierda 6 Ras por derecha Para izquierda 6 Y 100 Y derecha 7 Pisar Y 150 Y derecha 7 Y 200 Y frenando En ras por centro Para mucho ojo Izquierda 4 Menos puta Izquierda 4 Menos puta Y 150 Y ahora izquierda 7 Para derecha 5 Larga 75 Sucia Derecha 5 Larga 75 Sucia Y 70 Izquierda 5 Menos Izquierda 5 Menos Y 70 Izquierda 6 Y 70 Derecha 6 Para derecha 6 Larga 125 Pisar Sucia Y 70 Izquierda 5 En vaya Agua Izquierda 5 En vaya Agua Para ras Por izquierda Y 100 Izquierda 8 Vista Para derecha 6 En ras Y 100 Trazar Y ahora izquierda 6 Larga 75 Y 70 Izquierda 5 Y 70 Izquierda 5 Ahora Para derecha 8 Para derecha 4 Larga 75 Aguantar Derecha 4 Larga 75 Aguantar 50 Izquierda 2 Ceñir Sucio Izquierda 2 Ceñir Sucio Y ras Por izquierda Fondo 500 Y frenando Para izquierda 5 Menos Para ojo Bota Frenando Para izquierda 5 Menos Para ojo Bota Para izquierda 6 Larga 75 Izquierda 6 Larga 75 Y 400 Trazar En subida Y derecha 4 Menos No cortar Larga 75 Para izquierda 5 Ahora izquierda 5 Y 200 Trazar Bien Y ahora izquierda 4 Menos engaña Izquierda 4 Menos engaña Y 50 En meta Y ahora Dezón ¿Qué? Ya.